¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Haj ¡Gracias! ¡Adiós! ¡En la casa! ¡Adiós! 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 ¡Ah, increíble! ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Muy bien! ¡Nice! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Explorer! ¡26, 20 segundos! ¡Easy! ¡Dos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Fuerte aplauso para Guille Gómez From Argentina